Es un chavalito de hermosos sueños que atrevan a bandas y que se han subagrado desde el mes de Borrego Palmo que se escuche el chavalito de limón por Mar del Bandán ya son muchos y que suene a bandas de limones que llaman Pintes de bandas y chicas Y que suene a bandas y chicas de la historia, packing en el vacuum que llaman Pintes de banditas y que se han subagrado desde el día suente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!